Llegaron, llegaron. Esperábamos que lleguen con las otras dos familias que llegaron hace poquito, pero en ese momento tuvieron un problema, no los dejaron salir de Siria, pasar la frontera. Así que bueno, ahora sí pudieron venir y estamos recontentos de recibirlos acá. Son Amar y Georgette. Amar tiene 22 años, él es técnico, hace el servicio de ascensores y Georgette terminó hace poquito la secundaria, le gusta la música, toca la flauta y le gusta diseño. Georgette, desde que están con la idea de venir a San Luis, que está estudiando un poco de español, hoy me mostró el libro, así que ya un poquito habla y bueno, muy lindo poder recibirlos. Ellos entienden, los que están desde hace un tiempo, saben lo importante que es cuando uno llega con todos los nervios, con toda la incertidumbre, que haya gente que te da un abrazo, que te recibe. Así que bueno, por eso es que vienen, siempre que vienen hermanos, ellos están acá. Ya se ve con los que vinieron en diciembre, que ya se van defendiendo solos, así que los que llegaron hace pocos días, las nenas se integraron a la Escuela Corazón Victoria muy, muy bien. Así que bueno, muy contentos. Que muy, muy linda, bienvenida y empecé muy feliz, que más tranquilos. Fue un poco complicada la preparada para venir acá, pero gracias a Dios ahora ya listo todo y no es muy larga viaje, sientan cómodos. El programa es muy fácil y me dice que el mundo nos da conmigo, porque es un gran apoyo y es un gran apoyo. Este programa es muy importante para todos los sirios, porque ayuda a todos los sirios para venir acá, porque la guerra es terrible y no pueden vivir allá. Y por eso, gracias por este programa y gracias para todo San Luis.